seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca qué pasa gente cómo va vamos con otra reacción entonces chancho en piedra moscardón hicieron un muchacho aquí con este temazo vamos la gente digamos fíjense como este tema digamos es bastante distinto a lo que venían haciendo ellos digamos si tiene funk tiene su clásico pero después en cómo encarar el cantante está esta voz digamos en mi con cara desde la parte digamos interpretativa es de más tirando a otro tipo de banda infectious groups a banda como cine sinergia ahora sí sinergia creo que se llamaba la banda ahora no me acuerdo muy bien después me van a decir sinergia no loco era siderúrgica no pero bueno el estilo musical es de social tendencies de ese tipo de sonido más que de ellos natural que es más la mezcla del funk con el hardcore con ese estilo mucho más con guitarra mucho más potentes acá está digamos la voz va por otro lado y está utilizando mucho más sobre todo en las guitarras digamos y en el tema de la sobre todo el tema de las de los toques de armonización son muy distintas está buenísima esta canción y es muy distinta a las a las normales de ellos digamos a donde por la línea que van casi siempre me parece un temazo yo lo escuché en ntv esta es una canción que pegó muchísimo a nivel sudamericano yo creo que no sé si no fue una de las canciones que lo que medio que lo hizo ver a nivel internacional después díganme si estoy equivocado no si hubo una antes pero yo los conocí con él con esta esto es lo que es muy digamos lo que yo les digo los infection groups la guitarra va como totalmente digamos en haciendo una disonancia con el bajo no el bajo va haciendo slapping todo el tiempo el baterista es un capo terrible puesto ritmo muy muy complejo y acá está casi siempre la única parte que cantan los hermanos y la vaca es en la parte del coro si no va el cantante creo que es el alo no sé si me acuerdo después de que creo que luego si no el alo era el baterista no me acuerdo de a poquito de a poquito tengan más paciencia con eso es tremendo tremendo acá como con su clásica deformación de la voz que parece que tiene un pedal adentro humano el vídeo está muy bueno y usan varios elementos en los vídeos de las bandas que estoy diciendo sobre todo infection groups a muchas máscaras este tipo de indumentaria yo creo que están bastante influenciadas en esta canción por ese tipo de banda porque digamos lo que va haciendo la guitarra y el bajo algo me escuchen la disonancia van por otro lado totalmente distinto únicamente es en el estribo no que cantan los hermanos y la vaca y hay mucho más armonía y melodía y se acercan mucho más a las canciones que luego fueron más 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 tirando a red hot no en este en este estilo están totalmente tirándose para otro lado esto es totalmente digamos y no se lo ha llevado no se perdió señor fue de proporción menor al que esto es totalmente digamos si sale en tendencia la parte es totalmente y después la mezclan con la parte cuando me entran los coros todos con una parte más hardcore reconocibles de ellos pero es excelente excelente acá lo que felipe le está dando al bajo tremendamente fíjense que tiene aparte como en el pedal no tiene un guau 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 fíjense como la deforma utiliza muchísimo la pedalera felipe pero por ahí utiliza cosas muy muy delicadas que no se alcanzan a a percibir pero si se le prestan atención es excelente y 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